¿Eres Alicia? Existe un lugar distinto a cualquiera dicen que para sobrevivir hay que estar tan loco como un sombrero pues lo bueno es que soy un meco ¿Eres Alicia? ¿Eres Alicia? ¿Alicia? ¿Eres Alicia la fea esa? ¡Llegas Tornalteva! ¡Uy! ¡Qué maravillas! Desde que te fuiste la Reina Roja se ha hecho con el País de la... ¡Ándate la mierda! ¡Eeeeh! ¡Ese trumpeo! ¡Decápitala ahora! ¡Uy! ¡Necesito una tripita caliente! ¡Ay que rico! ¡Una tripita caliente! ¡Venme libre! ¡Eres una desgraciada! ¡Toma! ¡Jaah! ¡Uh.. ¡Eres imposible! ¡Alicia! ¡Estás en droga! ¡Me voy a la mierda! ¡Alicia! ¡Alicia! ¡El País de las drogas! ¡Gracias!